Hola, hola. Muy buenas tardes, chicas. Bienvenidas. Gracias por estar aquí. Yo sé que su tiempo es muy valioso. Hoy es domingo. Sabemos que estamos en familia, pero esta llamada va a ser rápida y precisa a lo que vamos. Mi nombre es Rosa Hernández. Soy hondureña. Soy mamá de dos hermosuras. Las madres siempre decimos los mismos, ¿verdad? Soy amá de casa. Emprendo en este negocio. Ya voy a cumplir cuatro años, por cierto. El otro mes es mi aniversario y lo vamos a estar celebrando a todo lo que da, ¿verdad? Con todas mis colegas, porque siempre es una bendición recordar ese momento donde entramos a emprender en un negocio que no sabíamos literal qué íbamos a hacer, pero lo único que sí sabíamos era que íbamos a aprender. Somos mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, mujeres que decidimos a decir sí a este tipo de negocio porque se trata de... Bueno, voy a hablar sobre mí. ¿Cómo fue que yo ingresé a este negocio? Ingresé por la necesidad de recuperar mi cabello. Tenía un problema que era pérdida de cabello y era de las típicas mujeres que le encantaba ir al salón, pero una vez ya saliendo del salón y cuando tocaba lavarse el cabello, mi cabello era boom, como toda una leona y con muchísimo frizz, se me caía muchísimo al lavarme el cabello y dije yo no, tengo que buscar una solución hasta que alguien, gracias a Dios que la mandó, un familiar mandó la oportunidad que yo andaba buscando de una necesidad que era recuperar mi cabello y cuidármelo desde casa. Estábamos en eso de la pandemia, los salones no lo cerraron, yo tenía que buscar una manera de reglarme el cabello desde mi hogar y así fue como llegó. Miré resultados y fue así como yo empecé a recomendarlos y a ganar un dinero extra porque pues siempre era de las que estiraba la manito y llegó al punto en mi vida que me cansé de estirar la mano y dije yo no, voy a emprender en este negocio ya que estoy usando los productos, me he enamorado de él y para así pues poder invitar a mi familia, a mis hijas a un helado en decirles mamá hoy está emprendiendo en un negocio de belleza, mamá se está viendo hermosa, aparte está generando un ingreso en lo que está aquí cocinándole a las niñas y al esposo va. Pues entonces me gustó muchísimo la comunidad, empecé a convivir con todas ellas y más que todo eso me encanta poder compartir con ellas, aquí vamos a presentarte a varias de nuestras colegas que también están enamoradas con este negocio y ahora le paso la llamada a mi colega, Catalina. Hola chicas, buenas tardes, gracias por estar acá porque te diste el tiempo de estar acá para escucharnos y un poquito de mi historia es, yo me llamo Catalina, soy de Guatemala y tengo tres hijos y también ya voy a cumplir cuatro años desde que yo entré a este emprendimiento y yo entré como, bueno muchas verdad, por recibir, por ganar dinero porque yo trabajaba de limpiar oficinas, entonces ahí cerraron la compañía, me dijeron adiós y pues yo quedé en casa sin estar recibiendo un cheque, soy de las personas que desde los 15 años yo trabajo, me he ganado mi dinero y soy de las personas independientes que no me gusta estarle pidiendo dinero, ni siquiera mi esposo, entonces me gusta trabajar por lo mío, por mis gustos y así poder ayudar a mis padres y darle sus gustos a mis hijos, entonces yo en el 2020 entro a hacer el negocio porque yo necesitaba generar dinero, necesitaba ganar un cheque, pero ya cuando entro yo me doy cuenta que no solamente se necesita, que no es solamente vender un producto, sino que también es ponerse bella, ya que también tenía un cabello lleno de frizz, que con una melena de león, tenía ese cabello reseco, lo tenía horrible y pues dije, bueno, me encantaron los productos, ya sea el cabello de la piel, mejoré mi piel y mi cabello, fue cosa que me encantó y empecé a recomendar estos productos con agradecimiento y con felicidad de ver que sí estaban dando un buen resultado, que sí era cierto lo que el producto ofrecía, se pueden poner en mute por favor, entonces entré y empecé a ganar dinero de una forma que me encantó y empecé a ofrecer mi producto con mucha fe, con mucha seguridad porque sí el producto funciona y les está funcionando muchas personas, entonces si tú quieres ser embajadora de esta marca de belleza, que son productos veganos, limpios de químicos, de parabenos, hoy puedes entrar como cliente VIP y los beneficios como cliente VIP en primer lugar es donde pagas una membresía de $19.99, hoy te inscribes, hoy la pagas y nunca más la tienes que volver a pagar, no la tienes que renovar, esta membresía es para siempre, entonces ¿qué más beneficios tienen los clientes VIP? Que en el mes de tu cumpleaños a ti se te regala un bono de $25 para tu siguiente compra, todos tus productos que tú obtengas tienen un 15% de descuento, a veces hay promociones que te dan hasta un 50, hasta un 75% de descuento, en los flash sales que hay, tú puedes ser partícipe de esos flash sales que la compañía pone y hay flash sales que a veces te regalan producto, entonces es ahí cuando los clientes aprovechan a hacer sus especiales porque obtienen productos de alta calidad que son premium, tenemos varios productos que son premium y nos encanta todo el mundo, entonces ¿qué más? ¿qué más beneficios tienes? Que tu shipping es totalmente gratis, no lo pagas, siempre en tus compras totalmente van a ser gratis, ¿verdad? Tú puedes probar ya sea de la piel, ya sea si quieres mejorar tu cabello, si quieres cuidarte, si eres una chica fitness, tenemos los de wellness también, también tenemos producto de skin care makeup que no solo, si te encanta maquillarte, también te puedes maquillar pero a la misma vez estás cuidando tu rostro porque nuestro maquillaje apenas se lanzó el año pasado y es un skin care makeup que va a cuidar tu rostro aún más porque muchos de nuestros skin care makeup tiene los beneficios, las vitaminas que tienen nuestros productos para el cuidado de la piel, que eso me encanta, todas estamos enamoradas de nuestro skin care makeup, entonces aquí hay variedad para nuestros clientes VIP y también tenemos clientes minoristas que esos clientes minoristas no pagan la membresía pero pagan el precio completo de cada producto, ¿verdad? Entonces acá es lo que el cliente pide pero como nosotras como socias, como somos las que ayudamos a nuestros clientes, siempre les damos esa opción para que puedan obtener más beneficios a la hora de obtener sus productos, pero acá ustedes son libres de escoger como clientes minoristas o clientes VIP como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? El envío gratis, tu membresía, tienes tu regalito y cada mes la compañía tiene regalitos gratis, tiene de dos a tres productos gratis que pone la compañía en tamaño travel size, que es para que cuando tú viajas te llevas esos productos especiales en tu bolsillo de tamaño viajero para que tú los puedas obtener y llevarlos a donde tú vayas a viajar, ¿verdad? Esos son completamente gratis a la hora que tú te inscribes, siempre te vamos a dar la opción que tú escojas alguno de esos regalitos, ¿verdad? Recuerda que nuestros productos son veganos, son libres de químicos, de esos químicos agresores que dañan la piel, no, al contrario, nuestros productos son limpios de todos esos químicos dañinos y te va a ayudar a trabajar desde la piel, desde adentro hacia afuera para que tú puedas verte más bella, más hermosa y así puedas tener una salud larga, ¿verdad? Que es lo que queremos, vernos bellas como mujeres, pero queremos estar saludables también por dentro y sentirnos bien. Bueno, esa de mi parte es la información que te traigo como clientes VIP, el tiempo es para mi Malu. Muchas gracias, Cada, muchas gracias por darme el tiempo para explicarle a las personas acerca de cómo convertirse en embajadora de la marca. Mi nombre es Malu Hernández, soy cubana y tengo dos niños, soy casada, hace 15 años, y entonces a mí este negocio me vino igual que a todos, yo creo, en ese momento de que todos estábamos encerrados en el 2020, pero lo que pasa conmigo es que a mí siempre me ha gustado cuidar mi cabello, siempre, en Cuba, desde Cuba que con pocos recursos yo hacía lo posible para siempre mantener mi cabello hermoso, me gusta, me gusta cuidarme y más que todo yo me convertí en embajadora de la marca por eso, porque quería seguir tratando mi cabello con productos que fueran completamente naturales y que me diera un giro a mi cabello, que nunca pensé que fuera tanto, tanta la diferencia, porque yo dije, estos son productos de cabello igual que otros cualquiera, ¿qué me va a hacer este producto que no me haya hecho otro? Pero bueno, vamos a darle la duda, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos, no importa, de todos modos, vamos a ver qué pasa, y por eso me convertí en embajadora, porque también recibía muchísimo más descuento que ser miembro VIP, cliente VIP, como todos los beneficios que dijo Cata, y entonces yo dije, no, me voy a convertir en embajadora que tengo muchísimo más beneficio que más adelante se lo digo, y así fue como empecé, y déjeme decirte que yo me enamoré, me enamoré de los productos, pero además, cuando comencé a ver la comunidad, cuando empecé a entrar en estas llamadas de Zoom como esta que tú estás viendo ahora, fue que yo dije, yo tengo que entrar en este negocio, yo voy a ver qué me depara el futuro a mí en este negocio, porque si yo veo que hay tantas mujeres, mujeres, además de bellas, que están haciendo dinero, pero a la misma vez están ayudando a otras mujeres, yo voy a intentarlo, no sé, porque de verdad que no tengo ningún tipo de experiencia, pero bueno, aquí todo se aprende, aquí todo es aprendible, nadie nació aprendiendo, así que yo voy para adelante y también voy a aprender, y así mismo entré, y hasta el sol de hoy, todavía no tengo los cuatro años, pero casi al cumplirlo, todavía sigo aquí, y a mí ha sido, esto vaya, es una experiencia increíble, ¿por qué? Porque además de tratar mi cabello y mi piel, y también mi sistema inmunológico, porque tenemos productos también para el sistema inmunológico, yo ha sido un cambio increíble, porque también conocí a muchísimas mujeres, como esta que tú estás viendo aquí, que están presentes, que son, cada una son exencionales, con virtudes y defectos, como tenemos todos, pero que ni en mi vida yo pensé conocer a ninguna de ellas, porque cada una está en un estado del país distinto, inclusive también puedes conocer a personas que no están ni en tu país, y es increíblemente esa conexión que uno va teniendo con estas personas, además que también estás ayudando a mujeres, tanto a recuperar su cabello y su piel, como también generar ingresos extras que a todos nos hace falta, toda persona nos hace falta esos ingresos, por lo tanto, hay muchísimas mujeres que tienen dos trabajos y tres trabajos, y que tú las puedes ayudar a que no tengan ese trabajo, sino que tengan este tipo de negocio, que inclusive lo pueden hacer desde donde quiera, desde cualquier lugar que se encuentre, siempre en compañía de su familia, no tienen ni que descuidarla, y también está generando ingresos junto con su trabajo tradicional, miren, ahora yo estoy vestida con mi uniforme, porque ya después de terminando esta llamada, yo me tengo que ir para el trabajo, pero me encanta estar aquí, porque sé que estoy compartiendo con personas que lo puedo ayudar, personas que como yo también tienen un trabajo tradicional, y que pueden hacer conjuntamente este tipo de negocio, y siendo embajadora de la marca, tú tienes muchísimos beneficios, como ahora mismo, por ejemplo, si ingresas en este mes de febrero, vas a estar calificando para un viaje a Tulum, qué rico ganarse un viaje por tus esfuerzos, por tu trabajo, y que sea completamente gratis, que la compañía te lo pague, que tú no tengas que dar ni un medio, yo creo que eso a todos nos gusta, a todos nos gusta viajar, y más si es gratis, bueno, a mí me gusta todo gratis, todo lo que yo me pueda dar gratis, mejor, así que yo creo que todo el mundo es igual, y entonces también tienes programas de, se llama Monet Affiliate, que son programas, por ejemplo, de un carro, puedes estar también trabajando para llevarte un carro completamente gratis, que la compañía mensualmente te va a estar depositando tu cheque para el pago de ese transporte, en mi trabajo tradicional, si yo no tengo carro, tengo que coger el bus, para eso, es que a nadie le importa si yo me voy caminando, si tengo carro, si tengo más, y qué rico que tú puedas hacer un negocio que te gusta, que estás ayudando a otras personas, pero a la misma vez estás beneficiándote, porque te están dando incentivos, y que tú no tienes que sacar de tu bolsillo, yo creo que eso no lo tiene ningún trabajo tradicional, ningún trabajo tradicional, igual que el crecimiento personal, aquí fue donde yo tomé el hábito de la lectura, tomé el hábito de oír podcast, de oír audiolibros, que eso yo después que salí de la escuela, más nunca, yo oí un libro, ni leí, no tuve en mi mano, más nunca, más nunca, y eso que a mí me gusta la escuela, porque yo, me encanta la escuela, porque me encanta aprender, yo soy de las mujeres que siempre, todos los días me gusta aprender algo nuevo, por eso siempre hablo muchísimo con la gente, la gente me dice, ay malo como tú, ay, yo hablo porque aprendo de la gente, y yo creo que eso es lo bonito de este tipo de negocio, que puedes estar siempre en comunicación con personas, puedes estar siempre haciendo amistades, y ayudándolo a la misma vez, así que si alguien te invitó a esta llamada, o te pasó esta llamada, es porque vio alguno de estos atributos que yo te estoy diciendo, lo vio en ti, y sabes que eres la persona correcta, para llevar este negocio al éxito, y ser una persona exitosa, y crecer como persona, porque todas las que estamos aquí, gracias a ese empoderamiento, gracias a ese crecimiento personal, estamos transformados, somos otras personas, somos, vaya literal, no somos las mismas que empezamos este negocio en el 2020, para nada, nos transformó la mente, nos dio una amplia visión de lo que tú puedes hacer capaz, pero además de lo que hay afuera en el mundo, que no solo es el trabajo tradicional que conocemos, sino hay muchísimas otras cosas allá afuera, que tú puedes hacerlo, y que eres capaz, siempre y cuando tengas el deseo, siempre y cuando tengas ese interés de aprender y hacer otras cosas nuevas, y de que tú no te quites esos pensamientos limitantes que tenemos, de que no somos capaces. Yo creo que si fuimos capaces de dejar todo lo conocido, como nuestros países, nuestros amigos, nuestra familia atrás, para buscar un futuro nuevo, que no sabíamos qué nos deparaba, porque muchísimas personas tienen su historia, como la tiene Cata, como la tiene Linda, y todos tenemos nuestra historia de que tuvieron que venir cruzando, y pasando muchísimo trabajo, sin saber si ibas a llegar a este país o no. Entonces, si tú fuiste capaz de hacer eso, ¿cómo tú no vas a ser capaz de sacar un negocio adelante? ¿Cómo tú no vas a ser capaz de aprender habilidades, que te puedan llevar a ese futuro que viniste buscando aquí? Entonces, yo esto siempre se lo digo a la gente, que para mí ha sido transformador, y seguirá transformando mi vida, y voy a ayudar a otras mujeres a que sigan transformando también su vida, y que cambien esos pensamientos limitantes, de que no pueden, de que no son capaces, o que ya están muy viejas para hacerlo. Cualquier tipo de eso, eso es mentira. O sea, el coronel de KFC, que se hizo millonario, siendo ya un anciano, ochentipico, noventa y pico de años, y se hizo millonario con la receta de su abuelo de los pollos. ¿Por qué entonces tú te vas a limitar a poder hacer un negocio, porque dices que tú no puedes? Eso nada más que está en la mente. Entonces, yo estoy convencida de que este es mi lugar, porque yo necesito transformar la mentalidad, o ayudar a la gente a que expanda esa mentalidad, que a mí tanto este negocio me ayudó. Tenemos nosotros productos para todo tipo de personas en la familia, aquí nadie se va a quedar afuera. Tenemos para los esposos, para nosotros, para los niños, para las mascotas. Así que estos son productos de uso diario. Todo el mundo se lava la cabeza, todo el mundo se echa crema, y todo el mundo le gusta verse bien. Lo que hay que estar comprometido. Comprometido con lucir bien, con dejar eso, como vuelvo a decir, porque lo oigo muchísima en mis clientes, que dicen que ellas no creen que puedan cambiar, porque ya son muchísimos años pensando así, o viéndose así, con el cabello deteriorado, porque su cabello es así. Y entonces yo les digo que no, no es así. Esa no es la realidad. Esa no es su realidad. Esa es la que quiere ver ella, pero no es la realidad de ella. Así que mucho gusto. Es un placer haber compartido con ustedes y esperándola que tomen la decisión correcta de que entren a este negocio. Les aseguro que les va a transformar la vida y que no esperen el momento perfecto. ¿Por qué? Porque el momento perfecto no existe. El momento perfecto lo hacemos nosotros. Cuando decidimos dar ese paso, ahí es cuando decimos, bueno, ya yo creo que este es mi momento. Pero no esperes que todo esté en tu vida, vaya, color de rosa, porque nunca vas a estar, y nunca vas a estar preparada para dar ese paso. Pero tienes que darlo, porque fue el paso que nosotros dimos para venir a este país de las oportunidades. Y yo sí creo que este país es de las oportunidades. Y tú también lo tienes que entender, porque si viniste a este país, a eso tienes que soñar y seguir soñando, porque esos sueños los dejamos cuando entramos ya a este país, que nos enfrentamos a trabajos tradicionales como limpieza. Y yo lo hice y me da una cosa, y por eso dije, tengo que salir de aquí, que esto no es para mí, yo no vine a este país, no por nada, porque eso es un trabajo normal, pero el mío, que era limpieza en un hotel, la gente no tiene compasión con eso. Te dejan esas habitaciones sucias, llenas de pocos, vaya, yo no le puedo, bueno, todo el mundo ha estado en un hotel, y saben, y se hacen fiestas, no les quiero decir cómo dejan esas habitaciones en los hoteles. Y entonces a mí me tocó eso, y yo dije, yo no puedo seguir aquí, no puedo, yo necesito salir de aquí, porque para esto no fue lo que yo vine, yo sé que hay algo grande allá afuera para mí, y ese fue el impulso para yo salir de ese trabajo, porque yo dije, no puede ser, si yo me arriesgué, arriesgué mi vida para llegar a este país, es para grandes cosas, mi sueño no lo voy a dejar guardado en una gaveta. Yo dije, por ahora sé que los voy a dejar momentáneamente ahí, porque necesito encaminarme, tener la noción de, del idioma, de lo que voy a hacer, pero yo sé que iba a salir adelante, y así fue, y gracias a Dios, este negocio me dio la oportunidad de volver a mis sueños que había dejado alguna vez dormido, esperando salir. Así que si usted está pasando o pasó por lo mismo que pasé yo, este es su momento, este es su momento, y no crea que no, este sí es su momento, y es el lugar donde usted puede hacer realidad esos sueños por usted y por su familia. Así que muchísimas gracias por estar en esta llamada o por verla grabada, y espero verlas aquí triunfando, como todas las personas que estamos aquí, y estamos haciendo este mismo negocio, ayudando a tantas mujeres que hay afuera que lo necesitan. Gracias, Bye Malú, Bye Macata, Bye chicas, Bendiciones. Bye, Gracias.